Ante el incremento de contagios de COVID-19 en Valledupar, generado en parte por la falta de compromiso por parte de algunos ciudadanos al no acatar las restricciones y no cumplir con los protocolos de bioseguridad, se lanza una estrategia interinstitucional para mejorar la seguridad ciudadana en Valledupar y frenar el incremento de casos positivos de coronavirus. Inicialmente, se realizó un análisis para establecer los lugares donde más propagación de la pandemia, sumado al incumplimiento de las restricciones decretadas, se estaba presentando en el municipio. Posteriormente, se conformaron cinco patrullas interinstitucionales, las cuales realizarán una intervención integral en estos puntos. Estas patrullas anti-COVID estarán en horarios estratégicos en lugares como la Galería, el Mercado Público, Mercabastos, Maregua, La Nevada, realizando acciones tendientes a mejorar la seguridad ciudadana y salubridad pública. Las patrullas interinstitucionales contarán con personal del Ejército Nacional, la Defensa Civil, el Instituto de Deportes, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía Nacional con toda su oferta institucional, encabezado por el componente de prevención y educación ciudadana de la Estación de Policía Valledupar. En las intervenciones, se realizarán sensibilizaciones a las comunidades sobre los cuidados para prevenir el contagio del virus. A la vez, se entregarán elementos de bioseguridad, toma de muestras, así como la aplicación de las normas establecidas para los que incumplan lo decretado. Estamos implementando la estrategia patrulla interinstitucional que dispondrá la caracterización y operatividad sobre cinco puntos de afluencia de público o de afluencia de personas para evitar que esta reunión de personas nos ponga un poco de contagio peligroso en Valledupar. La Policía Nacional, el Ejército de Colombia y la Defensa Civil, además con el acompañamiento de la Administración Municipal con la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud, haremos presencia en el mercado público, en Mercabasco, en la Nevada, en Mareigua y en la Galería Popular como foco de mayor afluencia de personas para generar los controles y evitar que el pico pandémico siga subiendo y lograr más bien que entre en su fase de bajada.